Hoy daremos vida a este gigantesco castillo, data del siglo XVIII y siempre perteneció a la misma familia. El señor Pierre fue el último huésped de este castillo. Nació en 1933 en el seno de una gran familia adinerada. La caza la gran afición familiar, pues decenas de cabezas cuelgan de la pared a modo de trofeo. El señor Pierre estudió la carrera de medicina en París. Nada más se graduó, volvió a su tierra natal. En 1961 fundó la primera institución médica privada de su zona, a escasos 20 kilómetros del castillo. A día de hoy, su único hijo es el director de dicha institución. Es incomprensible cómo la propiedad se encuentra en este estado teniendo un heredero tan próximo a la misma. El señor Pierre era coleccionista de piezas arqueológicas. Gracias a su desahogada posición económica, consiguió reunir una gran colección de gran valor. Afortunadamente, dos años antes de su muerte, donó la colección al museo de su localidad, en el cual hay una placa de agradecimiento por su gran donación. De no haber sido por esa donación, la colección podría haber sido robada. Disfrutar mientras recorro junto a vosotros este imponente castillo. Acabamos de entrar. Y ahí al fondo, como podéis ver, hay como una piscina, que ahora iremos a verla. Pero antes, os voy a mostrar esta parte de aquí. Fijaos, son como trofeos de cazas. Y tiene un montón. Me gustaba mucho la caza, por lo que parece. Vamos a ver la piscina. Eso sería como una fuente. Sí, es una fuente. Ahí hay más salas. Es una sauna. Tenían hasta una sauna aquí. Esto dice la cantidad de dinero que tenían que tener para tener esta piscina aquí, con sauna incluso. La propiedad por fuera es impresionante, es enorme. Esta sería como la entrada trasera de la casa. Aquí ya tenemos el primer detallito, que aquí tendrían algún, alguna figura o algo seguramente. Es un, un sello, antiguo si no me equivoco. Que esto no es de aquí. Guau, las escaleras que hay ahí al fondo. Ahí iremos a verlas. Ahí, fijaos que aquí el suelo cambia bastante. De aquí entramos donde os decía que el suelo es diferente. Ahí tenían como una campanita, un timbre. Guau. Menuda cocina. Y con su horno y todo. Qué chulada. La dejaron todo bien limpio antes de irse, eh. Mirad los platos. Cuánto detalle tienen. Aquí, los cuadros. Ah, mirad, es un dibujo. Es un dibujo seguramente de algún niño. Y se le está comiendo la humedad por dentro. Y aquí tenemos la zona de, donde lavarían los platos y demás. La cocina es súper chula, eh. Y con la zona para torrar. Y hacer cosas a la brasa. Y aquí un baño bastante modesto. Y aquí duchas. Y el cuarto de la caldera. Pues toda esta parte de aquí parece como la zona de servicio. Que de aquí para allá entraría solo el servicio. Ya estamos hablando de que esta propiedad tiene como 300 años aproximadamente. Es muy antigua. Y probablemente hasta parte de aquí los dueños no entrarían. Por eso las escaleras que tienen para ir para arriba, estas de aquí, son súper modestas también. Fijaos. Y sin embargo, las que hay ahí al fondo, estoy viendo que tienen hasta una vidriera. Yo creo que por estas puertas separarían las dos zonas. Fijaos en el marco que hay aquí. Dorado. Símbolo del dinero que llegaban a tener estas personas. Al igual que la casa, que es increíble. Aquí tenían otro almacén. Esto parece que lo tenían más para preparaciones. Y cosas así. Mirad la escalera, qué preciosidad. Con la vidriera ahí. Seguramente esas serían las iniciales de los dueños. Y esto es un piano. ¿Para que está cerrado? Esta llave no gira. No se puede abrir. Ah no, no son de aquí. Luis Puyitón. Son unas llaves de Luis Puyitón. De alguna maleta seguramente. Doctor... Son planos. Aquí tenemos más. Y más planos. Y más planos. Aquí parece que tenían el cuarto para las sábanas y toallas y demás. O sería probablemente un cuarto de lavandería. Y fijaos otra vez en el suelo. Pasa lo mismo. Seguramente aquí también solo entraban los de mantenimiento. Vamos a subir ya. Fijaos. Qué chulada. De alfombra. Preciosas las vidrieras. O vitrales. Ah, es como un arcón. Pero no hay absolutamente nada. Qué chulos los escudos. Fijaos en el papel de la pared. Y esto de aquí. Un despacho. Guau. La cantidad de libros. Una funda de pipa. Es una funda para la pipa. Nunca había visto algo así. Y unas gafas. Super. Con un cristal super gordo. Incluso los lápices. Nuevos. Mirad para qué. Movieron el armario. O bueno. La estantería. Para ver lo que había ahí detrás. Guau. No había visto este espejo. Qué bonito. Esta parte está un poco más desastrada. Esta sala. Y el papel de la pared. Preciosa. Aquí tenían una pequeña salita. Pero bueno. No hay prácticamente nada. Hay dos fotografías. De un jardín. Probablemente sea este. El jardín de la casa. Esta. Fotografía del jardín. Ahora os lo mostraré un poco. Desde el balcón. Si no recuerdo mal. Aquí había uno. Y fijaos en este salón. Increíble. Aquí falta la lámpara. Mirad qué marcos para los cuadros. O sea. Menudo cuadro tendría que haber. Ahí. ¡Hala! Que el reloj. Este lo han puesto ahí. Para taponar. Esta entrada de aquí. Que hay una medallita. 1947. Wow. ¿Qué sería esto? Qué chulo, se acciona desde arriba Y aquí en vez de papel es tela Este sería el salón principal de la casa Porque esa de ahí es la entrada principal Por fuera luego os intentaré mostrar también la entrada principal Para que podáis verla Y fijaos que sillas más señoriales Esta la podré mostrar mejor Con cuánto acolchado Y fijaos Esto es una tejedora antigua Que se le daba aquí con el pie Increíble Orden desmedicines Esto es de médicos De 1974 Lo que hemos visto allí Doctor Y fijaos lo que tenían aquí expuesto Mirad que señón ¿Qué es esto? Esto sería para comunicarse Para hablar a través Para comunicarse con el servicio Puede ser, ¿no? Para hablar por ahí Que la escucharan abajo Para pedir cualquier cosa No sé, a lo mejor me estoy aventurando Pero es la sensación que me da Mirad todos los adornos de la chimenea Qué chula da Mirad por aquí podemos salir Les voy a mostrar Los jardines desde aquí A ver si puedo pasar Fijaos Y toda esta parte de aquí Obviamente se nota Que han cortado el césped Que no hace mucho Increíble la cantidad de terreno Que tenían hasta Para ellos O sea, llegan Tendrán como un kilómetro De terreno hasta el fondo Y aquí tenían otro sillón Como el de el comedor Que hemos visto O el del salón Y ese cuarto de ahí Es precioso Ahora vamos a ir a verlo Qué pena que estén Rotas las figuritas Serían preciosas Mirad Esto sí que es Aquí Si os fijáis Estas son las ventanas Que hemos visto antes Al entrar al principio del vídeo Hemos entrado por ahí Y mirad el El animal Es un perro Es un perro Pero le han cortado el rabo O lo tiene ahí Que no se le ve Vale Y esta al entrar También la hemos visto Ahí Un pastor alemán Vacunación Es la cartilla del animal Se llamaba Gorbi Berger alemano Supongo que será Pastor alemán Y nació El 7 del 11 de 1991 Ese es porque le pusieron La vacuna antirrábica Wow Fijaos en el machete Que hay aquí Vamos a entrar a este cuarto Con un diván Y ese es enorme A saber ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puede ser la cabeza De un toro? No estoy seguro Esta no es la propiedad Es otro castillo No es en el que estamos No es igual Aquí hay otra Cosa de estas No sé No estoy seguro De que sería esto La verdad Qué chulo está Este cuarto ¿Y todo esto Está lleno de copas? No No sé Habrá estado aquí Y la parte de abajo También Fijaos Esta era La escalera De servicio Y como podéis ver El suelo También cambia ahí Ahí tenía un parqué Y aquí lo es anormal Toda esta parte De aquí O sea La que hemos visto abajo Junto con esta Hasta ahí Imagino Todo esto de aquí También sería el servicio Y fijaos Qué cocina Más pequeñita Imagino que sería Para que comieran El personal De servicio De la casa Lo cual Lo cual no entiendo Lo cual no entiendo Porque podían cocinarse En la de abajo Pero bueno Eran otros tiempos Imagino que no querían Que cocinaran La comida de los sirvientes Donde se cocinaban ellos La suya Y ahí tenemos Otra campana O sea Las dos campanas Que hemos visto abajo Bueno la campana Que hemos visto abajo Y esta ya son dos Y ya están justo En la zona Que parece de servicio O sea que sería Para llamarles Si sonaba aquí O sonaba abajo Es que querían algo Los señores Y este Guau Qué preciosidad En este cuarto de baño Dudo mucho Que fuera Del servicio Muy ostentoso Y la fuente Preciosa Y ahí Un abrigo De piel Se está descomponiendo La piel Despiel de verdad Iba a subir A la parte de arriba Y fijaos Lo que he encontrado Son losas Imagino que serían Las losas Que tenían Antiguamente En el suelo Fijaos Con cuantos detalles Con una cruz Ahí Aquí seguramente Las iniciales De los dueños Y aquí En este rincón Tenían más A modo de exposición Y llevamos A subir arriba Y fijaos Y fijaos ahí El pedazo De cuadro Que hay ahí arriba Un castillo precioso La verdad Mirad el cuadro Que os decía Y también Con un montón De manchas De De mo Hay un mo Negro O hay justo detrás Mío también Y ese mo Es súper Perjudicial Mirad Que vitrina Y con los cristales Ovalados Un trozo De mandíbula Incluso tiene un diente Wow Obviamente La han puesto ahí Después Porque en la parte De arriba Se nota Que había Vasos Es que es tan grande Que no sabes Por dónde Empezar Pero Vamos a meternos Aquí Es que es todo Precioso Detalle Tras detalle Fijaos Impresionante Es como un pequeño museo Es un lugar Muy muy bonito Aquí han Rebuscado En este Armario Y le quitan Un poco Del encanto Que tiene el lugar Al hacer esas cosas Wow Que pila O sea Fijaos en esto Que detalles Tiene el grifo Una pila enorme Una pila enorme Y hay justo en la puerta Un espejo Wow Increíble Pero increíble Absolutamente increíble Esta habitación Ahora hay una foto Ahí voy a Taparla Para que no se vean Las caras Me parece moderna O parece que tenga Muchos años Wow O sea Con los zapatos Ahí Y todo Es como La suite Presidencial No sé Que estoy haciendo Todo el vídeo Sin guantes Pero es que Se me han olvidado En el coche Un montón Un montón de zapatos Y fijaos Hotel Savoy Palace No sé qué O sea Todos los hoteles Que iba Se llevaba Unas Zapatillas Y aquí Tenían Otro ropero Vale La caja fuerte Que la han reventado La han reventado Pero bien Ya ves Agenda American Express Del 2002 Agenda Agenda Premier Esto es De las tarjetas De crédito Y fijaos Un talonario Seguro A ver Si Un talonario Y aquí pone Los datos Del Del dueño Pues sin duda Esta Es la habitación Que más me ha gustado Si Imaginaros Despertaros Aquí Con estas Ventanas Aquí Con estas Impresionantes Vistas Es increíble Vamos a ver Este cuarto De aquí Mirar Cuanto Mo negro Ahí Por la pared Vale Hay un baño Bastante grande Ahora entraremos A verlo Y a ver Este de aquí Tampoco se quedaba Corto Con las vistas Vale Fijaos Esta es la entrada Principal Fijaos Que el camino Está despejado O sea No viene Muy a menudo Pero de vez en cuando Tienen que venir Y la cama Es enorme Está todo vacío Está todo vacío Está todo vacío Vamos a pasar al baño Este es bastante diferente Pero sigue siendo Muy chulo Obviamente de aquí No se fueron De un día para otro Porque no hay comida Que es lo que Suele indicarte Que se han ido De un día para otro El haber dejado comida Que chula la cama Que la tienen En altura puesta Con un escalón Ahí Y volvemos A este pasillo Para seguir Recorriendo Las habitaciones Que quedan Y aún queda Una planta arriba Vale Vamos a adentrar Por aquí Guau Madre mía Todo lo que hay aquí Mirad que silla más Medieval Por así decirlo Fijaos en los detalles De esta silla Todos los grabados Que tienen El respaldo Aquí estará el baño Todo de De mármol Parece Cada baño Lo hicieron De una manera Supongo que Al gusto De De cada cual Pero era Una familia grande Por lo que hemos podido ver Y aquí Otra habitación Mirad Que almohadas Que chulas Ah no Es solo una A ver Desde donde Me pongo Para poder ir Mostrando Todo Todos los cuadros O sea Se han llevado Muchísimos cuadros Al principio Pensé que habían sido Robos Pero yo creo que Sería donde Tendrían Imágenes De la familia Y las han querido Rescatar Porque si que he visto Que han dejado Algunos Pero otros no Vale Eso de ahí Creo que era Una mesa De costura Es que justo arriba Hay un montón Demo Igual que aquí Vamos a pasar A ver esto Si esta parte Igual que la habitación Es Es un poco más moderno O lo ha hecho Un estilo un poco más moderno Que todos los demás Y en esta planta De aquí Aquí tienen Otro servicio Aunque cada habitación Tiene su servicio Aquí hay otro Que probablemente Este también sería Para el servicio Porque eso es lo que hay Solo un baño Y encima Con puertas de cristal Bastante incómodo Vamos a subir A parte de arriba Y esto de aquí Lo han revuelto Muchísimo Y ahora Todo lo que han ligado Aquí un baño Bastante Modesto Para todos Los que hemos ido viendo Puede que esta parte De aquí Y los techos Son súper bajitos O sea Una persona alta Aquí se daría Porque hay partes Muy muy bajas Yo creo que esto Sería para el servicio Y con un lado de manos Dentro de la habitación Aunque la cama De madera es preciosa Y mirar el armario Guau Aquí tenemos Otro cuarto pequeñito Fijaos Todo esto Tenía que ser De servicio O sea Tenían Esta pequeña salita Donde tener Algo de ocio Por así decirlo Aunque tenían Muebles Y sillones Bastante chulos Y aquí un pequeño cuarto Donde descansarían Les hicieron Los cuertos En la guardilla Y fijaos Que ya no soy muy alto Pero Prácticamente pasó A menos de un palmo Del techo Aquí Y aquí directamente Te puedes pegar Con la viga Una biblioteca Una biblioteca Parece que hubiera sido El cuarto De algún Niño Por el papel De las paredes Mirar Aquí hay un casco Y parece De De niño Y piezas De lego Hay legos Y mirar Toda la biblioteca Aunque los libros No parecen De Un niño La verdad O puede ser Que este fuese Un cuarto De juego Y además Aquí Tuvieran Una pequeña Biblioteca Fijaos En este sofá Que tienen Aquí en el pasillo Más libros U.S. Armin Uy Toda la ropa Pues de arriba No parecía Que hubiera habido Que había ropa Es la primera vez Que veo Creo Un armario Lleno de ropa En este castillo Y aquí tenemos Una puerta Hay algo Guau Ahí parece Que se han metido Las palomas No hay gran cosa Un mando De algún Radiocontrol Guau Aquí arriba Apesta Mirad El candelabro Que hay ahí La lámpara Mejor dicho Este lugar Apesta Y hay un montón De palomas Muertas Ahí Vamos a cerrar Esta puerta Para que no Entren al resto De la casa Aquí tenían Aquí tenían Más ropa Esto sí que está Lleno de ropa Toda la parte De arriba Y zapatos Os voy a mostrar La parte exterior Del castillo Y es que Es increíble Esta es la parte De atrás Y justo aquí detrás Ya tenemos Todo el campo Hacia allí Que hay muchísimo Terreno Luego echaremos Un vistazo Por esa parte Pero vamos A bordearlo Fijaos Esto de aquí También pertenece Al castillo Que eso todavía No lo hemos visto Y mirar La campana Tenían ahí La cadena Para tocar La campana Mirar esto Lo hemos visto Antes En una foto Este busto O esta estatua Mejor dicho Esto se lo está comiendo La vegetación Por completo Vamos Que antes Hemos visto Que Por este lado Aquí parece Que se podía entrar Aquí tenían Como una balsa De agua Y aquí Una fuente Un escudo Y con un montón De detalles Exactamente No sé Para qué Tendrían esto Pero seguramente Para Para ocio Para tomarse algo Porque hay Una especie De barra En principio Pensaba Que iba a ser Una capilla Pero no Mirar Aquí Podemos subir A la parte De arriba Es un juego Es un juego Y fijaos Abajo Tiene las puntuaciones Y mirar Se jugaría Con estas Fichas Pero no Tengo Mucha idea De cómo No sé Si así Ni idea Se lanzarían Por aquí Seguramente O con esto Según donde Cayesen Pues tendría Una puntuación Esa tiene Una puntuación De 10 Qué chulo A ver Qué tenía Grabado JC Ah no 40 Es un 40 Y hay una JC Qué pasada De juego Mirar un órgano Pero Esto está Súper mojado Y es madera Y el órgano Se ha mojado También Tiene una Escripción Ahí Será la Marca Del órgano En esta Parte de aquí Ya lo hemos visto Todo Había muy poquitas Cosas que ver Vamos a salir Fuera Y a ver Si os puedo Mostrar Lo que no hayáis Visto Y si no Ya vamos Dirección A los coches Que tenemos Ahí unos coches Que hemos visto Al entrar Que están Bastante chulos Mirar Allí detrás De los árboles Está el castillo Y mirar Todo lo que Tenemos aquí Tres Land Rover Aunque están En bastante Mal estado Fijaos Qué detalle Más chulo El gorro Este Está Está chulísimo De explorador Por así decirlo Por dentro Está en bastante Mal estado Se ve que lleva Mucho tiempo Abierto Pero igualmente Os muestro La parte de delante Y las llaves Las llaves puestas Las llaves puestas Era muy aficionado A la caza Imagino que por eso Tenía estos coches Porque para ir De caza Según a qué zonas Se necesitan 4x4 Y este Es en el que Mejor estado Está Los tres Están en bastante Mal estado Mirar Qué cartel Qué chulo Oh Mirar la estufa Y por delante Es precioso El coche Canoas No las había visto Desde aquí Las veremos mejor Y la de arriba Parece como si fuera Para hacer Como piragüismo Creo que es para hacer Deporte Más que Para ir a navegar Vamos a seguir Un poco Por el camino Y así Os podéis Hacer una idea De lo gigantesco Que es todo esto Fijaos Que hay varios Caminos Vamos a coger Este A ver si podemos Ver El castillo De lejos Bueno y los terrenos Siguen para allá No hay ninguna Otra edificación Es solo terreno Y desde aquí Podemos ver El castillo Fijaos Qué preciosidad Increíble Es precioso Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Darle a like Y nos vemos En el siguiente sitio Hasta otra Vamos a ver Vamos a ver Gracias.